Muy buenas tardes y buenos días y también buenas noches porque seguramente capaz que estás trabajando de noche o estudiando. Me dice Mirta de... ¿de dónde? No llego a entender bien la ciudad. Me dice lo siguiente. ¿Se puede poner hipervínculos en InDesign? Sí señorita, se puede. Vas a hacer lo siguiente. Vas a dibujar una caja de texto y aquí vas a poner a lo que vos querés que tenga vínculo. Por ejemplo yo pongo ARD y voy a poner que tenga vínculo al canal. Voy a subirle un poquito el cuerpo a la letra así todos pueden ver. Una vez seleccionado el texto vas a venir aquí al menú ventana y vas a ir aquí a donde dice Interactivo. Acá vas a encontrar hipervínculos. Entonces acá te va a preguntar cuál es la dirección. Ten en cuenta si la dirección de la página es HTTP o HTTPS y luego ponés la dirección con el consabido www.youtube.com.com barra ARD.com.ar ¿Qué es la dirección? Le doy OK. Entonces acá ya me avisa de que se agregó a ese texto ya el hipervínculo. Aquí avisa también de que la URL no está disponible. Igual ahora la vamos a chequear. Una vez que está hecho esto vos exportás el archivo en PDF. Vamos a guardar en el escritorio. Le vamos a poner cualquier nombre. Vamos a poner un nombre que sea justo www. ¿Qué sé yo? 22. Le doy guardar. Acá me dice cómo va a ser el PDF, la calidad y demás. Tengo que tener acá en incluir los hipervínculos activos. Si no están, activa hipervínculos. Le das exportar y vamos a ir a buscar el documento. Lo abre. En mi caso lo tengo asociado directamente con el navegador, pero puede ser tranquilamente que lo tengas con el Acrobat Reader. Va a funcionar igual. Acá ya está el hipervínculo. Un simple clic y ya automáticamente te va a llevar a la página de destino. Espero haberte ayudado a vos. Al resto, cualquier otra duda en los comentarios los leo y les respondo. Que tengan buena vida, buen día, buenas noches y buenas tardes. Eso fue un beso.